Es representación a todo el colegio y es algo que hacemos una tradición para todos y es súper lindo. Bueno, es una fiesta, todos participan, más allá de los papás, de antiguos alumnos, la sociedad en general, ¿no? Sí, sí, todos, todos. Tanto como sociedad, porque acá en San Luis nadie hace algo como esto, ningún colegio, solo nosotros. Tomó bastante tiempo, pero se logró llevar a cabo y muy lindo, muy bien todo, y estamos muy contentos de haber podido lograr esto. Es una de las cosas más lindas que hay de la escuela. 101 años de procesión y 102 ediciones, 102 veces que se hizo. Y esto es por la pujanza, la convicción, la fuerza, la esperanza de los jóvenes de nuestra escuela que constantemente hacen una vigilia a la patria. Así que orgullosa de eso, de lo que significa para los jóvenes hacer una vigilia, ¿no? Están los más chiquitos de la escuela, toda la escuela participa y agradecida profundamente porque todos los funcionarios y las autoridades provinciales y municipales nos han ayudado muchísimo para que esto también se haga realidad.